¿Quién comienzo? ¿Aguienzo? ¿Sí? ¿Se llama? ¿Sí? ¿ºCruzamos. ¿Lcendo? ¿No? ¿Eres unzo? ¿La han ido? ¿Listo? ¿Le has ido? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 RANDOM. Ocsh. RANDOM DOBTA. Jó. Nekem nem. Valky. 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 Na nekem most adta ki a Valky. Neked Mirchi. Mirchi dopla. Jajajó. Nekem ezt dobta. Ez a sors. Keze. Valaki menje hatchet húzni. Én lassuljuk rához. Oké, köszta, de mindjárt pinnelem. Ó. Hogyha, szólja felérte, újrapinelem. Jó. És jól akkor kerülővel mész már olaanra. Igen. Most még mondom én még ébredő fázisban vagyok. Milyen. Hát itt van egy. Igen. Igen. Meg van még egy. Meg van még egy, nem? Óh, hűh, hűh. Van itt egy. Tehát húzzam én. Pekítok! Húzom én elolgó teremtel, azt meg egyet? Aha, kéne. Ya Cuando no se te baixe Also a battó Ya Trépeto Y la gente Ta da 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 Mae no hay Tu no oungs Ni no te sabía Estaba Forrelle Por ejemplo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, ok. Kint hoztam. Zá, akkor nézem amit... ...vadzom. Jaj, igen ott van. Ott van egy Monty is. Meg egy 0. Igen, már ünök rám. Monty, a ajtóba. De még nagy bo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a verlo Bien Me voy a verlo Bueno, estamos en casa Y es también Y nos vamos a hacer Sí Entonces me van a salir, ¿no? Sí, estamos en la casa Y y y Y y Y y Y y H如b Poleía Pelo menos Pogedáis 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 Plus Pogedáis y 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 en y y y y y y y r r r ¿Tiene que el día de hoy? Pfff... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... ¿Y el día? El día... ... ... ... ... ... ... ... ... ... No hemos pasado nada más o menos nada, Gottes Vos dróna se encontró la bomba Es más leve para... ¿Qué te haces en cualquier momento? Pelición de los dróna, no nos apoye A2R, la cámara, elevada En la derecha, no es bien. No es bien. No es bien, no es jozme Una situación, ¿estás bien? Cierre, ericeta. 10 segundos! A2, ¿no es fácil? ¡Paká! 5 segundos para ir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Quanto tiene un pará de la rookie de los 2 Entraje de la nuestra No sé si de algún día de la gana Creo que Más la dog visita que se v wee en la gente Más la gana maruzzi Aztampi A learn yIP No, no, que está ahí No, no no Daj, de mierda Bueno, no sé. Ahora tienes uno de ultimately el quise. Más拒時る, perdón. ... ... ... Survej a puntuación del ¿Rajtám? ¿Mier? Havherset es itt. De az... ¿Mierde que no te pueda comer? The charting is cerrado. 它 es están ahí... No, no, no. He's abierto... A docking se dará. No, 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 no. Dronefóra, el embarazo de clima. Frente hace quesitos. Fue de los dosos, en la entrada se termina. Seguien que el coñetó duro elproquel de Plata, se hagan a lasarussian a lasar nueve. A la parola se aceleró. Pero no se aceleró es sobre el marido. No entiendo el de implemented. No entiendo el de la tecnología. Pero así está. No, 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 no. Aztán mindenkeresek minket. Az, az egyetlen baj, hogy nyiszt el a falba, szó. Aztán Melus hit kilettet vannak a szedni, úgyhogy csak... ���zunk oda, nyukat a falra, ahol a mirabda szokott kerülni. Szerintem meg illen lesznek, mert ezt jól bevédték. Azenül be a falnak nem kestődve. Bocs, bocs. Itt nincsenek. Vagy kvint vagy mi a faszom? Vagy mindenki a pinca is? Azt így ott nincsenek, fenn vannak akkor, gyerekben.. Ope... ¿Qué es esto? Ope... Ope... 10 segundos Ope... Ope... 5 segundos. Ope... Ope... Locaeció y... y la música a bóvaló hány vagyok Hol van az enteek volt itt Pa, Márkain, Márkain és rabira Márkain, Márkain,ha a törre Ha tetszik, a törre mert individual, mint gondolom Hát, Aztának, Aztának, Aztának y 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